El gobierno gasta 250.000 euros en un nuevo contrato para servir whisky, ginebra y anchoas en el falcón. No es magia, son tus impuestos. Pero escucha, hace poco no gastaron ya 2 millones de euros en un contrato para tener solo milló y pulpo. Pero eso es la comida, olvidaron de poner la bebida. Hay que pagar un poco más porque esto es muy necesario. Vivan los impuestos. Lo han llamado contrato de suministro de productos misceláneos. Normal, porque si lo llaman te voy a mangar tu pasta para ponerme tibio de alcohol, mientras también vuelo a tu costa a que no suena tan bien. Y como vais a ver, se busca la variedad. Lo mismo hay ginebra, bombay, que whisky cardú 12 años, que albariño, que orujo. Por esto del orujo, orujo y por el orto te la estrujo. No es. Y también hay aperitivos, mejillones, almejas, pepinillos ecológicos. Si hacéis corto, avisadme. Tengo yo un pepinillo ecológico sostenible, vegano y feminista que os va a encantar. Jeje, guay. Y el contrato dura hasta agosto. Es decir, 4 meses, un cuarto de millón de euros. Eso es poco, eso es poco. Si luego se amplía, costará más. Pero, ¿qué más da? Ni que lo pagaran ellos. Vamos a tomar por culo.